muy buenas a todos y bienvenidos trayendo otro video de otro viejo jueguito corto de cheese quiz el cuestionario de las ovejas tiene un total de 21 trofeos incluyendo el platino que los podemos desbloquear en menos de un minuto se encuentra disponible en la playstation store para playstation 5 o playstation 4 no es crossbar solamente presionando el l1 y el r1 desbloquearemos el platino bueno amigos ya hemos llegado al final del jueguito y obteniendo otro platino para nuestra colecion espero les haya servido muchas gracias y nos veremos en el proximo video y